Hola a todos y todas, mi nombre es Rocío Nuñez, trabajo desde el año 2014 en la Facultad y a fines del 2018 asumí como Presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias. Mi motivación para participar de la FUJ es la firme convicción de que solo a través de la organización de los y las trabajadoras podremos realmente lograr mejores condiciones laborales. Esta convicción se ha visto acrecentada con el trabajo realizado por FENAFUJ en los últimos años, donde hemos luchado por conseguir mejores remuneraciones justas, dignas, la defensa de la carrera funcionaria, la defensa de la participación de nuestro estamento en los distintos espacios de deliberación y de decisión dentro de la universidad. Esta no es una tarea fácil y aún nos queda mucho por avanzar. Se viene un periodo complicado para nuestro estamento en cuanto a la implementación del reglamento de remuneraciones y todas las transformaciones que necesitaremos empujar para que realmente disminuya la gran desigualdad que existe dentro de nuestro estamento. También debemos avanzar en otras materias como participación triestamental, temas que hoy se discuten en el Senado Universitario. No lograremos ninguna de nuestras reivindicaciones si no es a través de la participación activa en las instancias que nos representan. Es por eso que hoy les hacemos un llamado a cada uno y una de ustedes para que se involucren en la asociación y sigamos demandando nuestros derechos. Organizarnos es un derecho, pero también es un deber de los y las trabajadoras y es un deber que debemos asumir de forma colectiva. Organizarnos es un deber que debemos asumir de forma colectiva.